La propia profesora de Cali, la propia profesora de Cali, que se llama Tierra de la Comisión, también del Partido Popular, es decir, que también los políticos, también la Unidad, el sindicato de Delegados, también están aquí, también se han convertido en el país, y en el país, se han cobrado la vida, y ahora estos son los sentimientos de la Unidad. Gracias.